Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha este sabio consejo del apóstol Pablo, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra amor ha sido tan bastardeada por la moderna cultura pop que casi hemos olvidado el verdadero significado del término. Las listas de los 40 primeros o top 40 nos han convencido de que la selección de adrenalina que experimentamos al ver a alguien atractivo es amor. Y los comerciales de la TV nos han convencido de que se puede amar a un plato de espagueti o a un trozo de pastel de manzanas. Y creo que de alguna manera la palabra que usamos en inglés para describir el amor se puede emplear de esas maneras. Pero en la Biblia la mayoría de las veces cuando se menciona el amor, se está hablando de algo que tiene poco que ver con los sentidos o con los sentimientos, porque se trata de un principio. Por eso, caballeros, cuando la Biblia les pide que amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia, no les está pidiendo que les compren flores de vez en cuando o que colaboren con las tareas de la casa. Se les está pidiendo que pongan su vida en juego. Cuando Jesús tomó a la iglesia como esposa, le costó todo lo que tenía, a pesar de que en su caso era perfectamente inocente. Todos los errores y todas las culpas de esta relación le pertenecían a la iglesia, el pueblo de Dios. Sin embargo, Cristo estaba dispuesto por el bien de su esposa a convertirse, como lo dice Pablo, en pecado por ella y pagar el precio máximo. El jardín del Gesemaní oró por ella y agonizó por ella hasta que enormes gotas de sudor y sangre manaron de su frente. Me pregunto, si comparamos esta historia con tu conducta dentro del matrimonio, tendremos que admitir que estás muy lejos del ideal. En casi todos los matrimonios que conozco, los hombres tienen problemas para salir del modo yo. Cuando nuestras esposas hacen algo que nos hiere, cerramos nuestras bocas y no decimos palabra. O usamos el partido de fútbol o el periódico como un retiro táctico para evitar el asunto. Y en la mayoría de los casos, somos tal culpables como nuestras esposas por el entredicho, solo que nuestros egos machistas no nos permiten admitirlo. No estoy abogando por varones más suaves y delicados. Es un hecho que desde los 80 y los 90, los varones hemos perdido mucho territorio masculino ante la presión pública para que entráramos en contacto con nuestro lado femenino, como dicen algunos. Ese no es el tema. Los hombres son exactamente como Dios los creó y no hay nada de malo con nuestra auténtica masculinidad. Ese es en verdad el punto clave de este texto. Pablo dice que los hombres verdaderos son caballeros con armaduras resplandecientes, dispuestos a morir para que nada les suceda a sus esposas. Aunque supongamos que están equivocadas, igual nos sacrificamos para proteger nuestros hogares y salvaguardar nuestros matrimonios. Y tengo la impresión, caballeros, de que cuando nuestras esposas sienten esa seguridad en el matrimonio, ambos, ellas y ustedes, van a descubrir que esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!